Gracias por el contacto. Nos encontramos en la sala situacional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos con el director de Hidrología y Hidrogeología, el Máster en Ciencias, Argelio Fernández, quien nos va a actualizar acerca de la lluvia y la situación de los embalses en el país. Bienvenido. Buenas noches, Rosy, y buenas noches a los televidentes. Bueno, desde que estamos monitoreando la situación de la inicialmente tormenta tropical Ian y ahora huracán Ian de categoría 2, desde el sábado a las 8 de la mañana ha habido una situación interesante, o sea, primeramente con respecto a la lluvia, aun cuando la mayor concentración de la atención ha estado en las provincias occidentales hasta Cienfuegos, quizás Villaclara, Santispíritu y Ciego de Ávila, los principales acumulados de lluvia hasta el momento han estado en la región oriental y la región central, principalmente en las provincias de Santiago de Cuba, la provincia de Camagüey y la provincia de Ciego de Ávila. Incluso, por supuesto, no, en teniendo en cuenta la trayectoria que viene teniendo todo este evento y aun cuando ha habido influencia de bandas que no están asociadas directamente al huracán, pero en el caso, por ejemplo, de los municipios del sur de la provincia de Santiago de Cuba, principalmente Guamá, la zona de Chibirico, ahí hubo en el día de ayer, o sea, domingo, acumulados importantes, más de 150 milímetros, o sea, puntuales, en una estación, y la provincia como tal, de forma, como promedio, tuvo un acumulado de 43 milímetros, lo cual para una provincia de este tamaño, o sea, para un territorio tan grande, es un acumulado importante. Pero lo que sí sabemos es que las mayores influencias del huracán van a ser desde Cienfuegos y Villaclara hacia Pinar del Río. Y acá la situación, como veremos en la imagen que teníamos anteriormente, acá la situación es todo lo contrario, o sea, el llenado de los embalses es mayor, principalmente en Pinar del Río, donde se almacena más del 94% de su capacidad, e incluso en la provincia de Cienfuegos, donde se almacena el 92%, hay muy poca capacidad de almacenamiento, si se produjeran lluvias, como se está pronosticando, lluvias intensas, lluvias abundantes, que, por supuesto, una vez que se supere la capacidad de almacenamiento, se deben producir vertimientos. La provincia de Pinar del Río, de sus 24 embalses, hay hoy 16, en los cuales el llenado es superior al 95%. O sea, ahí, evidentemente, mucha lluvia que empieza a caer, se van a producir vertimientos importantes de estas obras. Pasa igual en la provincia, en el municipio especial de Isla de la Juventud, con 9, 7 en Artemisa, y, como verás, hacia el oriente del país, esta situación disminuye. O sea, es lo que estamos esperando, en dependencia de los altos acumulados de lluvia que se esperan, o sea, se esperan lluvias puntuales superiores, cercanas o superiores a los 300 milímetros. Estos son acumulados importantes, sobre todo cuando se produzcan en los plazos de 24 a 48 horas, que es lo que está estimado. Evidentemente, esto, en la medida en que se vayan saturando los suelos, o sea, que vaya habiendo mayor humedad antecedente, esto va a provocar que los escurrimientos sean más frecuentes, que sean más rápidos, y que aumente, y que empiece a aumentar más rápidamente el llenado de los embalses, y, por supuesto, en estos casos que ya hablábamos, que se produzcan los vertimientos. Bueno, Angelio, muchísimas gracias por la información. En próximos espacios informativos ampliaremos estos y otros datos. Usted continúe con nosotros, devolvemos la señal a nuestros estudios.